El sábado 9 habrá comité de presidentes en la ciudad de Los Ángeles con la premiación del Balón de Oro que se retoma para premiar a lo más importante de la 2015-2016. El Balón de Oro, haremos del conocimiento de ustedes el día del sorteo los nominados para la votación. La votación estará hecha primero por el comité editorial de la revista electrónica, que son miembros de ustedes de la prensa. Posteriormente votarán también los directores técnicos y a partir del miércoles 8 y hasta el viernes 24 la afición podrá votar por los jugadores nominados de acuerdo a las categorías que se van a premiar. El evento será transmitido en vivo, será en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.